Bueno, este proyecto de primer año se llama Imágenes con Historia. Se trata de que nosotros recreamos fotos antiguas, de acuerdo a la época. Fuimos a sacar fotos a Cobos, Camposanto, al ferrocarril y también en las casas, recreamos fotos antiguas. Ustedes fueron reciclando, recogiendo fotos de familias, digamos. No exactamente. En realidad nos sacamos nosotras mismas las fotos, las editamos. Y parecían antiguas. ¿Ustedes las recrearon para que parezcan antiguas? Claro, nosotros nos sacamos la foto y la hicimos nosotros. Bueno, pero también cuenta con algunas fotos antiguas, estamos viendo. Sí, algunos sí trajeron fotos de la familia que eran antiguas también. Bueno, ¿qué más nos podés contar sobre este proyecto? Bueno, por ejemplo, nosotros estudiamos Camposanto, su historia, la historia de Cobos, la historia de acá de Güemes. Nosotros antes no sabíamos que Camposanto era un departamento de General Güemes y con la llegada del ferrocarril Güemes empezó a poblarse más y terminó siendo departamento de la capital de Salta. ¿Un municipio cabecera? Sí, un municipio y muchas cosas más que aprendimos después de este proyecto. Son cosas que quizás alguna vez sus padres les contaron pero no les prestaron tanta atención. Sí, claro, nosotros, por ejemplo, con lo que nuestros padres nos contaron y todos nuestros padres, abuelos, nosotros pudimos aprender más con este proyecto, pudimos conocer más y todo eso. Bueno, esperemos, ¿cuándo va a estar para que la gente nos venga a visitar? Estaban hasta hoy a la tarde, de 2 a 5, porque empezó ayer a la mañana y a la tarde también estuvimos, hoy estamos en la mañana y a la tarde también. Vemos personas jubiladas que están visitando el lugar, ¿no? Sí, también vienen varias personas, vienen colegios, escuelas, pero también familiares, vienen bastante.